Bienvenido al America's Job Centers of California. Si usted fue despedido debido al COVID-19, es un veterano, está en libertad condicional, perdió su trabajo, o simplemente está en búsqueda de empleo, nosotros podemos ayudar con servicios de empleo, capacitación gratuita, experiencia laboral gratuita, asistencia financiera incluyendo ayudas para pagar su renta, ayuda con el pago de facturas y servicios públicos, asistencia de transporte, ropa de trabajo y entrevista, herramientas de trabajo. Si usted está interesado, da la información en pantalla.